Y siempre me preguntaba cómo era, cómo siempre íbamos a buscar plata a Francia, a España y no, era imposible colaborar con alguien que tenemos tan cerca. Y cuando hablan de la barrera del idioma decimos, bueno, hicimos cuatro películas con productores franceses, que es mucho más complicado. Entonces no había, no había excusas serias, faltaba como algún tipo de incentivo y encontramos una, de hecho no conocíamos una productora y esto nos provocó la salida del concurso conocer una productora que era muy parecida a la nuestra, que se llamaba Gulán, con lo cual nos dimos cuenta que teníamos una perspectiva igual sobre qué películas queríamos hacer y en realidad fue el puntapié inicial, presentamos el proyecto, pero en el proceso de presentar el proyecto empezamos a conocernos y darnos cuenta y conocer y entender de qué manera podíamos complementarlos. Entonces la presentación del proyecto se convirtió en el puntapié o en la excusa para algo mucho más importante y ahora estamos hablando de otros proyectos que ninguno vamos a presentar en el concurso porque lo estamos desarrollando, pero que inició un vínculo que va más allá de hacer la película y terminarla. Esto es fundamental, importantísimo, es un programa de integración regional. Nosotros, nos interesa profundamente la integración con Brasil y la coproducción con Brasil. Es esto lo que fomenta este concurso, la coproducción, porque Brasil es una industria cinematográfica muy interesante, muy fuerte, con un alto nivel de desarrollo y pensamos que los dos países juntos podemos después llegar al mundo de una manera muy positiva. Bueno, el año pasado se presentaron 18 proyectos argentinos y 11 brasileros. Esto quiere decir que hubo 29 empresas productoras argentinas y 29 empresas productoras brasileñas trabajando juntas. Esto es lo interesante porque más allá de que el premio lo ganan cuatro, hay ya un contacto, se empieza a relacionar unos con otros, muchas películas podrán hacerse de todas formas aunque no ganen el premio. Tenemos grandes trabajos en coproducción y también en capacitación con Ecuador, también con Venezuela. Hemos firmado un convenio de coproducción y capacitación. O sea que estamos trabajando mucho. De todas maneras, Argentina siempre ha tenido coproducciones con Latinoamérica. Es un fondo muy preciado el de Argentina. Y nosotros estamos en este momento, el Instituto Nacional de Cine, que es el Estado Nacional, está invirtiendo alrededor de 3 millones de dólares al año en coproducciones. O sea, en coproducciones donde los directores no son argentinos, son de algún otro país de Latinoamérica. La presentación hay que hacerla ante el Inca y ante Ancine, que es la Agencia Nacional de Cine de Brasil. Y ya tienen que estar de acuerdo la coproducción planteada entre las partes. Los dos coproductores en cada uno de sus países presentan el proyecto para que sea considerado por los respectivos comités y pasen todos esos trámites habituales. Obviamente, las coproducciones entran dentro del convenio existente desde hace muchos años entre Brasil y Argentina para la coproducción. O sea, marca las reglas de cómo debe ser armada la coproducción. Y acá tienen plazo hasta el 6 de agosto para presentar los proyectos en Brasil y en Argentina. El 30 de agosto se analiza, hasta el 30 de agosto, Ancine y el Inca van a analizar todo ese material para saber si están en condiciones los productores presentantes de ser admitidos. Y de ahí pasa un jurado. Gracias. 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 Gracias.